¡Ey! ¡Qué loqués, chavales! Hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal y os voy a explicar las 5 funciones o las mejores funciones que encuentro yo para usar el bloque de estructuras. Lo primero va a ser mostraros el comando con el que se puede obtener el bloque de estructuras, ya que hay gente que no lo encuentra o dice que no sabe cómo se pone. El comando es el siguiente, gif arroba s, structure block, con lo cual te va a dar el bloque de estructuras y ya lo vas a poder usar. Algo muy importante es activar el juego en modo experimental para poder usarlo. A continuación os dejo a cámara rápida cómo he construido el edificio, por si alguien quiere hacerlo también en su mundo para que pueda probar con el bloque de estructuras este o como quiera. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez ya he acabado el edificio este, os voy a explicar cómo podéis hacer un rascacielos gigante solo con el bloque este. Lo único que tenéis que hacer es colocar un bloque para no copiar el suelo, porque si lo ponéis así vais a copiar por debajo del suelo. Tienes que poner un bloque y aseguraros de que copiéis toda la estructura entera. Por ejemplo, aquí solo se copiaría esta parte hacia delante, con lo cual hay que ponerle un bloque más para atrás, por aquí más o menos. O uno más para delante, aquí. Exactamente. Así se copiaría toda la parte de atrás hacia allí, ¿vale? Entonces venimos aquí y tenemos que ir poniendo coordenadas. Tenemos aquí, por ejemplo, 10. Si vemos que no se copia entero, pues ponemos un poquito más. En vez de 10 sería 12. O 15, lo que sea. Por ejemplo, el mío sería más o menos 15. Ahí está bien. Luego, ¿de altura? Pues igual. Tenemos que ir poniendo coordenadas hasta que veamos que se copia lo que nosotros queremos, que no se copie más. Por ejemplo, tiene que llegar ahí hasta el límite justo, perfecto. Y ahora, la coordenada Z, podemos poner lo que nosotros queramos. Vamos a poner 10, por ejemplo. 10, perfecto. Ahí está. Entonces, le ponemos en modo guardar. Ponemos el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, yo voy a poner rascacielos. Para acordarme que es rascacielos. Así. Con esto lo que podéis hacer es hacer estructuras gigantes en mucho menos tiempo. Porque también se copia la decoración y todo lo que hay dentro de la estructura o del edificio. O sea, con lo cual es mucho más fácil hacer todo. Vamos a guardar. Vamos aquí a guardar. Se nos guarda. Y yo lo que hago es dejar la estructura puesta para asegurarme de que concuerda con la de arriba. Ahora, hago una torre para acá. Y pongo el bloque en el mismo sitio que está el otro. Pero por encima. Ahí está. ¿Vale? Que estas dos líneas estén chocando. Con lo cual. Ahora. Pongo en modo cargar. Pongo aquí rascacielos. Que es el nombre con el que hemos guardado antes el edificio. Y veis. Aquí se va a cargar. Ahora le doy a cargar. Y tenemos el mismo trozo de edificio arriba. Con esto se puede usar para muchas funcionalidades. Pero vamos. Para mí esto me parece súper importante porque la gente me dice. ¿Cuánto tardan de hacer un rascacielos? Yo le digo. Bro. Tardado un segundo. Podemos hacer plantas infinitas. O sea. Y todo esto para arriba, para arriba, para arriba, hasta 70 pisos si queréis. ¿Sabes? La segunda función más importante que yo encuentro en este tipo de bloque es poder girar las estructuras. Por ejemplo. Imagínate que esta parte que he copiado de abajo no la quiero mirando para allá. Y la quiero mirando por ejemplo para aquel lado. O la quiero mirando para allá. Entonces con este bloque hay una función que nos permite rotar las estructuras hacia el sitio que queramos. Con lo cual. Igual. Cogemos cualquier tipo de bloque para ponerle un bloque por encima. Porque si lo copiamos aquí se copiaría debajo del suelo. Vamos a hacerlo aquí por ejemplo. Pongamos esto aquí. Le damos a modo otra vez cargar. Rascacielos. O sea. Esto siempre se queda guardado ya. ¿Vale? Ponemos rascacielos. Y ya lo tenemos ahí guardado. ¿Vale? Imagínate que lo quiero mirando para otro lado. Venimos aquí. Y esto está un poco escondido. Pero mira. Está aquí. Rotación. Cogemos y lo ponemos a 90 por ejemplo. Entonces. Se nos va a cargar. Mirando para allá. Si lo queremos para otro lado. Pues igual. Le ponemos otra vez aquí. En vez de poner 90. La primera vez que ponerlo en modo cargar. Que si no. No carga. Venimos a 90. Y le ponemos por ejemplo. Yo que sé. A 270. O a 180. Lo cargamos. Y se va a cargar. Para otro lado. ¿Sabes? Y así. Pues. Lo puedes hacer como tú quieras. Es como. Si quieres hacer un pueblo por ejemplo. De casas gigante o algo. Coges. Copias la casa. La pones girada. La pones para otro lado. La pones como te dé la gana. Haciendo el pino. ¿Sabes? La puedes poner volando. Y así te haces un. Vamos. Un barrio. Un piso. Un lo que te dé la gana. En cero coma. Es que tardas. Un segundo. Por eso hay que saber usar este tipo de bloque. Porque. Para la construcción. Te ayuda muchísimo. Una función. Que a mí me ha sido muy útil. En los mundos que yo tengo. De construcción. De ciudades y tal. ¿Vale? Y es la función. Que te permite alisar. Una gran cantidad de montañas. O de lo que quieras alisar. Tienes que poner. El bloque igual. Sobre un bloque. ¿Vale? Te vienes aquí. En una zona que esté lisa. Por ejemplo. Esto es un mundo super plano. Pero si fuera un mundo normal. También no lo puedes hacer. Haces una esplanada gigante. Y ahí. Pones esto al máximo. Que es 64 cada uno. ¿Vale? Pones 64. 64. 64. Y aquí. 64 también. ¿Vale? Entonces. Lo que vamos a guardar. Es toda la zona de aire. Con lo cual. Venimos aquí. Yo me lo guardo. Como alisar. O de lo que queráis vosotros. Yo pongo alisar aquí. Le damos a guardar. Entonces. Ahora venimos aquí. Por ejemplo. Y yo quiero borrar. Esta parte de aquí. Por ejemplo. A ver. Venimos para acá. Por aquí. Colocamos el bloque. Donde queramos alisar todo. En mi caso va a ser un poco más para adelante. Porque si no voy a borrar también aquel. Le voy a poner por aquí más o menos. Para que lo veáis. Le ponemos aquí. Cargamos igual. Y ponemos alisar. Como hemos copiado un montón de bloques de aire. Lo que va a hacer es borrar la parte de aquí para adelante. Si aquí hubiera montañas. Pues se borrarían todas las montañas. Si queremos borrar. Árboles. Casas. Lo que sea. Se puede borrar igual. Con lo cual. Venimos aquí. Cargamos esto. Ahora da un poquito de lag. Pero ahora mismo se elimina. Si lo hubiera puesto más para atrás. Hubiera eliminado este. Pero si no hubiera eliminado también esta parte. Y este lo quiero dejar aquí. Así que. Esta es una funcionalidad bastante importante. La verdad. Porque con el barra fill. Se puede alisar. Lo que pasa es que hay un límite de bloques. El límite es 32.000. Entonces. Hay zonas. Que son montañas muy altas. Y coges demasiados bloques. Con esto. Lo que tienes que hacer es cargar. Cargar todo el rato súper rápido. Y tardas nada en alisar un mundo entero. Que tenga montañas y de todo. ¿Sabes? Ahora. Os voy a enseñar otra función. También que considero muy importante. Que es la de hacer. Por ejemplo. Un bosque. ¿Vale? Voy a empezar a hacer los pinos. Y cuando los tenga hecho. Os lo enseño. Mirad. Ya he acabado un pino. Y ahora os voy a enseñar. Como hacer un bosque. Con un bloque. Que sirve para no copiar el aire. De dentro de las estructuras. Por ejemplo. Si copiamos. Bueno. Vamos a hacerlo. Y así lo entendemos. Mira. Para sacar el bloque este. Hay que poner. Lo de antes. Barra gif. Arroba a. O tu nombre. Y pones. Estructura igual. Bueno. Estructura igual. Y ponemos. Barra baja void. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Entonces. Igual. Vamos a copiar este árbol. Por ejemplo. Para hacer un bosque. Ponemos aquí esto. Vale. Así no es. Este en la otra esquina. Perfecto. Aquí. ¿Vale? Tenemos que ver que. Aquí por ejemplo. Coge todas las hojas. Pero se copiaría aquí. El espacio este. Que este espacio. No queremos que se copie. Porque es aire. Si queremos hacer un bosque. Tenemos que pegar todos los árboles. Con lo cual. Primero vamos a poner las coordenadas. Que serían de altura. Unos 15. Por lo menos. O 20. Voy a poner el 15 mismo. Aquí serían. 10. Más o menos. 11. Y en la Z. Igual. Como antes. Esto es igual. Siempre es igual. Aquí ponemos 11. Por ejemplo. Vale. Puede ser más alto. A ver. 19. Ahí mismo. Y aquí vamos a poner 12. Así. Así. Perfecto. Entonces. Ahora lo que hacemos. Es con este bloque. Rellenar. El aire que hay dentro. Por así decirlo. Por ejemplo. Todos estos bloques. Son de aire. Entonces. Como no queremos que se copie eso. Vamos a hacer así. Y rellenamos todos los bloques por aquí. A ver. Por aquí más aire. Bueno. Sería así. Hasta rellenar todo completo. ¿Vale? Yo lo voy a hacer en esta parte. Para que lo veáis. Mira. Vamos a hacer así. Aquí hay más aire. Todo esto. Así. Entonces. Si por ejemplo. En este lado. Pusiéramos otro árbol. Las hojas. No se eliminarían. Porque cuando copias bloques de aire. Y lo pones. Se elimina una parte de la estructura. Vamos a hacer una prueba. Mira. Vamos a darle aquí. Vamos a guardar. Ponemos de nombre pino. Por ejemplo. Aquí lo tenemos. Pino. Guardamos. Y ahora. Si colocamos la estructura. Para que salga hacia allí. A ver. Es que va a quedar muy grande. A ver. Vamos a probarlo. A ver. Cargar pino. Bueno. Vamos a ponerlo un poquito más para adentro. Para que entendáis. Lo de los bloques. Mira. Vamos a ponerlo. Ahí. Cargar. A ver. Ahí lo tenemos. A ver. Si cargamos el pino ahí. No se elimina. Aunque esté dentro. Porque si no pones estos bloques. Se eliminaría una parte del pino este. Porque esto está dentro. ¿Lo veis? Esta parte está dentro. Se eliminarían aquí unas hojas. Pero como sabes. Esto bloques puesto. No se elimina. Ni puedes hacer aquí. Un bosque gigante de pinos. Y de lo que te dé la gana. Como si quieres hacer mariposas. Flores. O amisco. ¿Sabes? Y ya con esto. Acabo el vídeo. Chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os lo apoyéis. Si queréis más vídeos como este. Espero que me lo dejéis en comentarios. Y... ¡Hasta la próxima!